bueno vamos a empezar son las 5 de la mañana asi que no tenemos que ir ya asi que ahorita nos vemos bueno nos vemos muy bien maduros no si por favor ay 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 no he chocado ay me toca el centro que como he choca que onda quien se pego tu no pegaste ya vuelve a dormir cual los campos estan muy importante vete 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 Ah, esto se mete, ¿no? Sí. ¿No tienen los manos en los volantes? ¡Wow! Es que no tiene brazos. Es que es de la FB. ¿Les cuento un chiste? ¿Qué? ¿Por qué el señor sin brazos no podía peinarse? ¿Por qué? Porque era calvo. ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Ay, p***! ¡Pero rando! ¡Ah, pero son dos! ¡Y otra ahí! ¡Tres, siete! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Oye, sí es cierto! ¡Pero rando! ¡Miren! ¡Unos caras ahí! ¡Los perros miembros! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿Grabas a Valeria? ¿Qué? ¿Es una cámara? Sí. ¡Mira! 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 ¿Te gustan las fotos? ¡Avíntala! ¡Es contra todo! ¡Habla francés! Bonjour, yo soy francés, yo parlo con Victor. ¿Va a ver las escaleras? Pero espera, cuando lleguemos allá, cuando lleguemos allá, ¿va? ¿Le rasca el culo? ¡Rápido, rápido! Empujan hacia adelante. ¿Qué te llama? ¿Eh? Es que emiten las escaleras de la universidad, ¿verdad? Sí. No le digas cómo son a mí. Ok, ya está listo. ¿La gente es de aquí? Sí. Ah, ¿entonces? ¿Son esas? Sí. Mira, ahí está allá. Ay, un perro. Es panita que los... Eres súper chistoso. No, manches. ¿Quieres? ¿A qué Luis se muere primero? ¿Una carrerita? No, no, espérense. Hay que ser esto legal. Primero que suban los demás para que tengamos el paso desrespejado. No, espérate, ¿no? ¿No podemos subir? Espera, estoy listo. ¿Listos? Espera. ¡Viva! Ya está. No, no te levanta. Ah, ya. ¿Qué digo? No, mames. ¡No, no, déjame, déjame. No, no, déjame. Me voy acá en un minuto. Y bueno ya vieron esa parte en la que gané y Mikel pues me rascó Ok dejemos eso Pero si les pareció como extraño el video es que tuve que cortar partes donde no se viera la marca según esto Porque te meten un streak o un copyright pero no se son muy exagerados los de mi escuela Así que intenté poner lo menos que pude no fui con la escuela no fui solo Fui solo así fue una coincidencia encontrarlos Y también que saliera o sea los uniformes todo eso X no o sea yo no tengo nada que ver Así que bueno espero les haya gustado Like for it, escribanse ellos sus cartas De aquí te hago un saludo y pues ya no puedo grabar unas partes porque se me acabo la vida Adiós